Y decía que el rey había muerto, no van, ni se la van a creer Aquí les canta el DJ, el intelectual Por ahí dices que hay rey muerto, rey puesto Yo me descuidé un momento y tú me buscaste reemplazos No esperaste ni siquiera a que los meses te fueras ¿Por qué lo hiciste si el amor que tú me diste por lo menos parecía que eras sincero? Me dejaste parado en aquella esquina esperando a que cumplieras aquella cita Me dejaste, me buscaste reemplazos sin saber Ay, que me habías dejado Roto el corazón, ese que una vez yo te entregué Me dejaste, tú me buscaste reemplazos sin saber que me habías dejado Roto el corazón Pensé que una vez yo te entregué Así como le han dejado roto el corazón Así como le han dejado roto el corazón Me compara el equistero Ahora me llamas por teléfono A decirme lo que ya sé Porque lo sabía todo el mundo Primero que yo Primero que yo Porque no tuviste el valor De decírmelo de frente Porque me tuve que enterar Por boca de otra gente Chauá Aquí está el DJ El intelectual Y dice Me dejaste Tú me buscaste reemplazos sin saber Ay, que me habías dejado Roto el corazón Ese que una vez yo te entregué Me dejaste Tú me buscaste reemplazos sin saber Ay, que me habías dejado Roto el corazón Ese que una vez yo te entregué Me dejaste Me dejaste Tú me buscaste reemplazos sin saber Ay, que me habías dejado Roto el corazón Ese que una vez yo te entregué Me dejaste Tú me buscaste reemplazos sin saber Ay, que me habías dejado Roto mi corazón Roto el corazón Ese que una vez yo te entregué Te entregué Te entregué Te entregué En tus manos Te entregué Todo mi amor Todo mi ser Yo te entregué Mi corazón Y amigo Marín El hombre del swing 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 Viene Me dejaste Tú me buscaste reemplazos sin saber Ay, que me habías dejado Ay, que me habías dejado Roto mi corazón Ese que una vez yo te entregué Ay, que me habías dejado Te entregué